¿Dónde se encuentran sepultados los restos de Cuauhtémoc, el último rey azteca, el último tlactuani, que fue sacrificado por Cortés en 1525? Recientes investigaciones realizadas por la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, Criminología y Criminalística, así como por programas de investigación, demuestran que la investigación realizada por Eulalia Guzmán en 1949 en Ixcatiopan, Guerrero, pero quizá sea una investigación que demuestre que los restos ahí encontrados sean auténticos. Los investigadores descubrieron que los restos óseos, así como la placa de metal que lleva inscrito el nombre de Cuauhtémoc, tienen al menos una antigüedad de 300 años. También descubrieron que los restos pertenecen a un hombre adulto de entre 20 y 30 años de edad y que pertenece a la raza indígena. Se encontró que la tradición oral se remonta hasta en sus más mínimos detalles al siglo XVI, que la caligrafía inscrita en la placa corresponde al estilo humanista propio de ese siglo. Es decir, que existen los suficientes elementos como para que se reabra esta investigación. Después de todo, se trata de nuestro último rey, del último Tlactuani, del hombre del mito que hasta hoy nos ha dado nuestra mexicanidad. El Tlactuani El Tlactuani Pocos hombres han influido tanto en la historia de su pueblo como Cuauhtémoc. El último Tlactuani El último Tlactuani mexica Un soberano que siempre vivirá en la memoria de su pueblo El heroico defensor de México Tenochtitlán El joven soberano Cuauhtémoc Ha trascendido en la historia de la cultura mexicana como el héroe por naturaleza. El caudillo que prefirió la muerte, antes que entregar su voluntad y la de su pueblo, a un conquistador implacable. El hombre que nunca renunció a la defensa de aquello que consideraba legítimamente suyo. Sus tradiciones Su cultura Su visión cósmica A 467 años de su muerte Aún se desconocen los verdaderos orígenes de Cuauhtémoc Lo único cierto Es que el decimoprimer Tlactuani mexica Murió en las tierras de Tabasco La muerte del Tlactuani Se mantiene como un misterio El conquistador español Hernán Cortés Nunca pudo explicar satisfactoriamente Por qué mató a Cuauhtémoc ni al padre Tector Ni siquiera pudo explicar Por qué sacrificó a Tetrepanquetzalsin En su expedición hacia las Ibuelas Esta investigación Ha logrado videograbar por primera vez en la historia El trabajo de un grupo de médicos y científicos forenses En lo que algunos especialistas consideran como los restos de Cuauhtémoc En la población de Ixcatiopan, Guerrero Un proyecto que probablemente nunca se vuelva a repetir Este documental De igual manera exhibe Una biografía del rey Cuauhtémoc Una síntesis biográfica del último Tlactuani Y presenta de una manera sintetizada Lo que han sido anteriores investigaciones en los restos de Ixcatiopan Este documental va especialmente dirigido a las nuevas generaciones del pueblo mexicano El 26 de septiembre de 1949 Unos restos óseos descubiertos en la población de Ixcatiopan, Guerrero Causaron una gran conmoción en los medios científicos y políticos de México La historiadora, Eulalia Guzmán Aseguraba que se trataba de los restos óseos de Cuauhtémoc La investigadora concluyó este resultado Después de haber analizado durante varios meses La información revelada por el señor Salvador Rodríguez Juárez En ella se decía Que el Tlactuani Cuauhtémoc El último rey mexica Era un príncipe nativo de la zona de Ixcatiopan Y que sus restos Se habían rescatado después de su ejecución Para traerse a su lugar de origen De acuerdo a esta tradición Cuauhtémoc Se haya sepultado debajo del altar mayor de la iglesia principal Este secreto Oculto durante tantos años Revelaba la existencia de una sepultura de un antiguo rey mexica Debajo del altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción Este rey De acuerdo a la antigua tradición oral Es el Tlactuani Cuauhtémoc El héroe de la defensa de Tenochtitlan En el año de 1521 Cuando las autoridades municipales fueron notificadas De la declaración del señor Salvador Rodríguez Juárez Avisaron de inmediato al gobernador de Guerrero en aquel entonces El general Leiva Mansilla Al parecer Algunos ancianos que también conocían ese secreto No estaban de acuerdo con divulgarlo Pero las autoridades Del Instituto Nacional de Antropología e Historia Comisionaron a la profesora Eulalia Guzmán De esta manera Fue como la profesora llegó a Ixcateopan E inició sus investigaciones De inmediato procedió al análisis de aquella tradición oral En el mes de mayo de 1949 Don Salvador Rodríguez Juárez Conocido en Ixcateopan Como la decimosegunda carta viva De acuerdo a la tradición oral Conservada por su familia Desde el siglo XVI Confió a la profesora Guzmán Un documento Conocido como Manuscrito del Relicario Un papel de aspecto muy antiguo Y aparentemente sin escritura alguna Pero al momento de su análisis Reaccionó al ser expuesto al calor Apareciendo un texto en su superficie De acuerdo a este dato El padre Motolinía Dejó un testimonio escrito En la llamada tinta simpática o invisible En el que daba fe de haber sepultado Al platuán y Cuauhtémoc Debajo del altar mayor De la iglesia de Santa María De la Asunción En Ixcateopan Se pensaba que era un documento falsificado Pero al ser analizado Por los peritos criminalistas Ignacio Díez de Ordanidia Y Eduardo Mundía La autenticidad del documento Fue confirmada La profesora Dolores Roldán Quien fuera alumna de Eulalia Guzmán Y del doctor Ángel María Garibay Explica la naturaleza de los documentos Y su confirmación a través de la tradición oral De acuerdo con la ciencia Son auténticos La ciencia No la política Ni la demagogia Porque la maestra en primer lugar Fue Fue comisionada Por el Instituto Nacional de Antropología Ella no pidió ir a Ixcateopa La mandaron Y los dirigentes Que en ese tiempo eran Marquina Alfonso Caso El doctor Un doctor Le dijeron Vaya a callar a esos revoltosos Y a ella le padeció Una ironía torpe Y les dijo Porque revoltosos Yo voy a investigar Lo que hay Observemos una firma auténtica De motolinía Registrada en cartas de indias Compárese con la firma Encontrada por los especialistas En el manuscrito del relicario Se descartó la posibilidad De una falsificación Muy bien elaborada La profesora Guzmán Se encontraba convencida De que los restos mortales Del último rey mexica Se encontraban sepultados En algún lugar De la antigua población De Ixcateopa El pueblo de México Tenía la expectativa De recuperar los restos Del gran héroe azteca El señor Jairo Rodríguez de Lorna Hijo de don Salvador Rodríguez Juárez Y actual guardián del hallazgo Y la tradición oral Nos explicó por qué se mantuvo en secreto La sepultura de Cuauhtémoc Su nombre era sagrado Y no debía pronunciarse Bueno, pues el secreto Indudablemente era El entierro de Cuauhtémoc Hecho en 1529 Entonces Fue Un Entierro católico Que se hizo En el antiguo Gran Teocali O Templo Mayor Como Fue La costumbre Del español ¿No? Destruir el templo Pagano Para construir Su templo católico Entonces Déjanle Un manuscrito Al primer Guardián De la tumba Al cual Le ponen Por nombre José Amado Amador Moctezuma Chimalpopoca Entonces Esta gente Se hace El compromiso De no dar A conocer El lugar A donde estaba Sepultado Cuauhtémoc Por el temor A que Los españoles A que los conquistadores Pues exterminaran Con su raza Exterminaran Con el pueblo A donde habían quedado Los Sepultados Sus Tesposos Humanos Huesos Finalmente La profesora Guzmán De acuerdo Con los datos Proporcionados Por el señor Rodríguez Juárez Decidió Excavar Debajo Del altar Mayor Del antiguo Templo Construido En el siglo XVI El 26 De septiembre De 1949 Se encontró La ansiada Sepultura Que había sido Anunciada Por la tradición Oral En Iscateopan El equipo De programas De investigación Platicó Con un sobreviviente De aquel histórico Momento Don Bartolomé Barrera Un hombre Muy respetado En la localidad Pero todos Los que vieron Todos somos Los de aquí Señor Ninguna Dijéramos Que vino Algún otro Para hacer Una trampa Que dejáramos Puso los huesos Se levantó La Laja Entonces Llega Entonces Uno Grita Es mi rey Y la dejan Calmaron Para que Llegó Les dijo Que se esperaran Entonces Ella poco a poco Empezó A ordenarles Que levantaran La Laja Siguiente Entonces Aparece La placa Oval En esos Históricos Momentos Quizá Se estaba Descubriendo La cultura Del último Rey Mexica El Tlatuán Y Cuauhtémoc De acuerdo A la tradición Oral De Iscateota ¿Acaso Fue Alguna Coincidencia? La Profesora Guzmán Y otros Investigadores No podían Creerlo A más De 400 Años De su Sepultura Habían Reencontrado Al último Rey Azteca El hallazgo Consistió En un conjunto De restos óseos Medianamente Calcinados Sepultados Debajo De 5 toneladas De bloques De piedra La fosa Que los contenía Como vemos En la ilustración Es muy Pequeña En asociación A los restos Se hallaron Con varios objetos De cobre Una punta De lanza Una placa Rectangular Y una placa Ovalada Que tiene grabada En la superficie Una inscripción Que dice Rey E.S. Cuatemo 1525 1529 Una cruz Con puntas De cola De golondrina Remata La inscripción En la parte superior De acuerdo De acuerdo De acuerdo a la carta Analizada Por la profesora Guzmán Motolinía Había depositado En esta pequeña Fosa sepulcral Los restos Del Tlatoani Restos que Reinhumó Del antiguo Osario depositado Bajo el palacio Del rey Coyautitla Su abuelo La humilde Ofrenda Estaba acompañada Por dos sencillos Anillos de metal Cuentas de jade De amatista Y de cristal De roca Todas depositadas En un fragmento De cráneo Una sencilla Ofrenda Con la que El padre Motolinía Había honrado Al Tlatoani Sin embargo El padre Motolinía Recorría La zona En busca De los restos De un compañero De la orden Franciscana Que había sido Muerto por Cortés En la expedición A las Hibueras El fraile Que bautizó A Cuauhtémoc Se trataba De Fray Juan Detecto Quien había sido Asesinado Por Cortés Al oponerse A la muerte De Cuauhtémoc Los restos Del infortunado Fraile Nunca fueron Encontrados Oficialmente El hallazgo Fue tratado Con el mayor Respeto Y devoción Por las autoridades Civiles Y militares Los restos Contaban Con una guardia Propia Pero las autoridades Científicas Comisionadas Oficialmente Fallaron En contra De la autenticidad Del hallazgo Todos los documentos Exhibidos Se consideraron Falsos El descubrimiento Se calificó Como un fraude Nacionalista Del siglo pasado Realizado por Don Florentino Juárez La décima Carta viva O por el mismo Vicente Riva Palacio Un fraude Preparado De acuerdo A los investigadores Unos Cien años Antes Los restos Los socios Se identificaron Como los De una mujer Mestiza Se alegó Que la excavación No había sido Controlada Arqueológicamente Igualmente Todos los objetos De cobre Resultaban Falsos Se trataba Decía El reporte Oficial De un hallazgo Sin validez Alguna Sería este El dictamen Final De los hombres De ciencia Así Parecía Serlo Sin embargo Un grupo De médicos Científicos Forenses Y criminalistas Ajenos A las instituciones Científicas Oficiales Que habían negado La autenticidad Del hallazgo Reiniciaron Una nueva Investigación Sobre el caso Ixcateopan El jefe De este equipo Era el doctor Alfonso Quirós Cuarón Un eminente Criminalista Maestro De generaciones De científicos Y médicos Legistas Mexicanos La profesora Eulalia Guzmán Encontraba Un apoyo En este grupo De investigadores Convencidos En torno A la autenticidad Del hallazgo El dictamen De la investigación Guzmán Quirós Cuarón Fue Contundente Después De un minucioso Examen De los restos Óseos La tradición Oral Y los documentos Este grupo Que contaba A los más Prestigiados Hombres de ciencia De aquella época Dictaminó Favorablemente En torno A la autenticidad Del hallazgo El Tlatoán Y Cuauhtémoc Reposaba En Ixcateopan Un antiguo Pueblo Con calles De mármol Cuidado Por los herederos De la civilización Nahua Chontal El 28 de marzo De 1975 El entonces Presidente De México Declaró La protección Al hallazgo Por medio De un decreto Publicado En el diario Oficial La comunidad Científica Se dividió Se publicaron Diversas Investigaciones Algunas Confirmaban La autenticidad Del hallazgo Y otras Lo negaban Rotundamente Los estudios En torno Al hallazgo Tomaron Un giro Político Una mezcla De intereses Particulares Y posturas Científicas Han impedido Concluir Definitivamente El caso Aún hoy Permanece La polémica Tras todos Estos Acontecimientos Surge Una pregunta ¿Por qué Se ha tratado Con tanto Recelo Un hallazgo Tan importante? ¿Qué intereses Políticos Se podrían Haber mezclado Y han obstaculizado Los trabajos De investigación? ¿Acaso Se desacreditó El hallazgo Porque la investigadora Era una mujer? ¿Qué habría sucedido Si el descubridor Hubiera sido Un arqueólogo Oficial? A 500 años De un violento Encuentro De dos continentes De dos culturas Distintas A más de 400 años De la caída De Tenochtitlan Y el sacrificio De su último rey Nuestros conocimientos Sobre su corta existencia Son incompletos La investigación Del hallazgo De Xcateopan Parece No haber concluido Le quedaron Unas manchas Como de pintura Como negra Le echaron algo Un equipo De programas De investigación Visitó la zona Dándose cuenta De la devoción Y respeto Que existe Por parte De numerosos Habitantes De México La memoria Del joven rey Aún sobrevive Sería posible Que el Ealtzi Lankatzin Hubiera traído Los restos De su rey Hasta una alejada Población En la sierra Norte De Guerrero No En abril De 1992 Un equipo Multidisciplinario Integrado Por especialistas De programas De investigación Y científicos De la Sociedad Mexicana De Medicina Forense Criminología Y Criminalística Asociación Civil Miembros De la comisión Ixcateopa 92 Realizaron una Investigación De campo En el lugar Donde reposan Los antiguos restos De Ixcateopa Además Se realizó Una búsqueda A nivel nacional De los diferentes Documentos O códices Que pudieran Contribuir A la investigación Esta ha sido La investigación Forense Y de campo Más completa En los últimos Tiempos Alrededor De una figura Histórica Una investigación Científica De extraordinaria Importancia Que por primera Ocasión Ha quedado Registrada En las cámaras De video El doctor Ángel Gutiérrez Chávez Presidente De la Sociedad Mexicana De Medicina Forense Criminología Y Criminalística Asociación Civil Nos explicó Los objetivos Fundamentales De la Comisión Forense Ixcateopa 92 Bueno El interés De la sociedad Básicamente Es el interés Que siempre tenemos En cualquier tipo De comisión En cualquier tipo De investigación Es el de cumplir Los objetivos De la sociedad Uno de los objetivos Fundamentales Básicos De nuestra sociedad Es un objetivo Académico Definitivamente Es el único Objetivo En abril De 1992 El equipo De especialistas Que integró La Comisión Ixcateopa 92 Se trasladó Hasta este poblado Del estado De Guerrero Se había logrado El permiso Por parte De las autoridades Municipales Para investigar Nuevamente La sepultura Localizada En el interior De la iglesia De Santa María De la Asunción A partir De ese momento Paulatinamente Se lograrían Los resultados De las investigaciones Más actualizadas Y sorprendentes En torno Al hallazgo De Ixcateopa El resultado De ocho Largas jornadas De trabajo De campo En el interior De la iglesia De Santa María De la Asunción Esta tarea Comenzó Instalando Los laboratorios De antropología Física Química Forense Medicina Legal Odontología Forense Y criminalística El día 5 de abril La comisión Ixcateopa 92 Iniciaba Formalmente Su trabajo En el interior Del recinto A 43 años Del descubrimiento Los restos Siguen causando Un gran interés Los médicos Y criminalistas Forenses Empezaron Por liberar La pesada Placa de vidrio Que protege Al féretro De mármol De inmediato Se catalogaron E inventariaron Las piezas Que estaban Contenidas En la cripta Se procedió A un tratamiento De limpieza Y restauración Los restos Se encontraban En un estado Deplorable Y con polillas Debido al exceso De humedad Y falta De mantenimiento El antropólogo Forense El equipo De odontólogos Y químicos Forenses Realizaron La fijación Fotográfica Del hallazgo Reticulando La cripta Se levantó Un dibujo Planimétrico Del sepulcro El antropólogo Físico Inició La serie De mediciones Osteométricas El equipo De odontólogos Forenses Realizó Un minucioso Análisis De la placa Dental Este análisis Permitiría Precisar La edad Y sexo Del sujeto Se tomaron Impresiones Y moldes En materiales Que no dañaran La pieza Y permitieran Posteriores Estudios También Fueron Tomados Los moldes Del cráneo Para que El antropólogo Físico Por primera vez En la historia Realizara Una reconstrucción Facial Del sujeto En caso De ser Necesario El perito Criminalista En grafoscopía Con el auxilio De los químicos Forenses Lograron Precisar La edad De los objetos De cobre Asociados La inscripción En la placa De cobre Fue cuidadosamente Analizada Y la conclusión En torno A su autenticidad Es indiscutible Las posibilidades De una falsificación Son prácticamente Nulas Los objetos Tienen una antigüedad De 300 años Por lo menos Los médicos criminalistas Trataron Trataron De localizar Las posibles Causas De la muerte Del personaje Se revisó Minuciosamente Pieza Por pieza Para poder localizar Todos los restos Socios Que correspondieran A un mismo sujeto Estos estudios También podrían Precisar La talla Edad Y sexo Del individuo Así como La antigüedad De los restos Contenidos En la sepultura En este trabajo Se realizó Un análisis Multidisciplinario En el que Intervinieron La medicina legal La antropología Física forense Y el peritaje Químico Empleando Las técnicas Más modernas Se pudo Volver a confirmar La antigüedad Del hallazgo El equipo De programas De investigación Platicó Con un descendiente De la última Carta viva Don Jairo Rodríguez Quien relató Con todo detalle La antigua tradición También se tuvo La gran suerte De platicar Con un hombre mayor Que fue testigo Del hallazgo En 1949 Don Bartolomé Barrera En sus testimonios Se confirma La importancia De este hallazgo Pues mire Yo desde que Mi madre me platicaba De nueve años Porque de siete Todavía no Ella entraba en razón Pero todavía Ya en la escuela Se decía Ya los Chamacos Que platicamos Que cuauhtemos Unos decían No, que Está enterrado En tal parte Otros que se lo comieron Los animales Otros que Su cuerpo Lo quemaron Ni volatizaron Las cenizas Cosas que Ahí nos decían Los maestros Pero también Los maestros No sabían Señor Aquí el pueblo Casi la mayor parte De gente No sabía Si no sabían Los más Principales Señor Entonces Era el secreto Ese Que nada más Las familias Que sabían Desde más antes Que había documentos Esos venían pasando Los documentos Esos son los Pero el pueblo Si usted llegaba Y preguntaba A alguien Por ahí Que aquí está Le decían Que no Que qué Sí señor Así es La razón Bueno A últimas fechas Estamos custodiando El templo Porque se Nos dio Este trabajo ¿No? Ahora Ya Desde la antigüedad Fue nuestra familia La que Guardó El secreto Tanto escrito Como oral Un secreto Que vino pasando Desde 1529 En que fue sepultado En este lugar Nuestro último Tlatuán Y Cuauhtémoc Por el fraile Toribio de Benaventes Entonces Viene pasando Esa tradición De padres a hijos De padres a hijos Hasta llegar A Mi padre Que fue La decimosegunda Carta viva Como se le llamaba Al guardián De la tradición Oralística La pregunta Aún permanece ¿Por qué No se aceptaron Las conclusiones De la investigación De la maestra Eulalia Guzmán? ¿Realmente Estuvieron equivocados En sus resultados? Los datos Que se presentan En este Videodocumento Han creado La necesidad De iniciar Nuevas investigaciones Sobre la historia De nuestro último Caudillo Tenoshka Es necesario Volver a abrir El caso Ixcateocan Se debe Determinar Si en verdad Ahí se encuentran Los restos Del último Tlatuani Cuauhtémoc Durante más De 450 años Ha permanecido Desconocido El lugar Donde se encuentra Sepultado Este valiente Mexicano Es necesario Realizar un esfuerzo Muy honesto Para determinar Qué fue lo que En verdad Sucedió Con el último Rey Azteca Es un auténtico Deber de México El rescate De este Gran valor Pero surge Una pregunta ¿Cómo llegarían Los restos De Cuauhtémoc A Ixcateopan? ¿Es posible Que lo hayan Transportado Desde el lugar De sacrificio En el actual Estado de Tabasco Hacia esta población? En este punto La investigación Forense Se enlaza Con la historia Revisemos Los documentos Históricos Que hacen Mención De su vida En Tenochtitlán Es una responsabilidad Como mexicanos Conocer Los orígenes De Cuauhtémoc Es curioso Que los especialistas No estén De acuerdo En el lugar De su nacimiento Algunos opinan Que Cuauhtémoc Es un noble Príncipe De la región De Tlatelolco En tanto Que otros especialistas Opinan Que Cuauhtémoc Nació En Ixcateopan En el estado De Guerrero De ser cierto Este dato Es posible Que los hallazgos Localizados En esta zona Efectivamente Correspondan A la tumba Del último Tlactuani De Cuauhtémoc Veamos Que dicen Las investigaciones Al respecto Aunque el nacimiento De Cuauhtémoc Aún no ha sido Plenamente precisado Por la historia De acuerdo A los datos Existentes Se ubica Entre los años De 1494 Y 1503 De nuestra era El historiador Isclisóchic Consigna en sus crónicas Como padre De Cuauhtémoc Al emperador Aguizotl El octavo Tlatuani mexicano De acuerdo Con este cronista Su madre Fue una noble Princesa Tlatelolca Llamada Tiyacampantzin Una descendiente De Nezahualcóyotl El rey Que había profetizado La destrucción De México Sin embargo La historiadora Eulalia Guzmán Al analizar Los documentos De Iscateopan Y la tradición Oral Encontró Que el verdadero Padre de Cuauhtémoc No había sido El rey Aguizotl Sino un hijo De este Un príncipe Llamado Aguizotl Quien nunca Gobernó Su madre Fue una hija Del cacique De Iscateopan El rey Guayautitla La princesa Guayautitla Cuyo nombre Podemos ver En el códice Astactepec Siltlaltepec Un documento Conservado En el museo De la casa Del alfeñique En Puebla El profesor En historia Y especialista En códices Saturnino Telles Reyes Realizó Un descubrimiento Extraordinario Al analizar El códice Astactepec Siltlaltepec Documento Originario Del siglo XVI En el En el Encontró Una figura Que hace referencia Al padre De Cuauhtémoc El príncipe Agüiztli También localizó Una figura Que hace referencia A su madre Con esta información El profesor Telles Reyes Logró relacionar Un documento Auténtico Del siglo XVI Con la tradición Oral De Iscateopan Que Agüiztli Que quiere decir Lluviecita Ese nombre Solo se consigna En la tradición De Iscateopan De manera que Esto va reafirmándose Una con otra cosa Que cuando se Quiso fijar Plásticamente La tradición Es cuando se elaboró Este lienzo En el propio Siglo XVI Viene fechado Ya daremos la fecha Y que coincide Con lo hecho Públicamente Y conocido Por la Discutida Tradición De Iscateopan Discusión Que no O polémica Que la resuelve El que En la época Misma En el siglo XVI Coetáneo A los personajes Se fijó La verdad Acerca de ellos mismos En la consorte Del príncipe Agüiztl Era Coyahuit Que engendraron A Cuauhtémoc Águila Que desciende Existen otras pruebas Por ejemplo Un documento Considerado falso Por algunos especialistas Y heredado Por don Florentino Juárez La décima Carta viva Registra Estos nombres El documento El documento Es conocido Como la tira De Iscateopan Una narración gráfica Del suplicio De Cuauhtémoc Y su camino Hasta sepultarlo En el palacio De Cuauhtitla Y después En la iglesia De Bajo De Bajo De Bajo Del Altar Mayor Este documento Pudo haber sido copiado En siglos posteriores De algún original Tal como fue copiada Una carta de Motolinía En el siglo XVIII Las cartas vivas Temían perder La fidelidad De la tradición Aunque el documento No es del siglo XVI Tampoco podemos Concluir fácilmente Que se trata De documentos falsos El nombre completo De Cuauhtémoc Fue Cuauhtémoc Tlacatecutli Xocoyotzin Que significa El águila joven Que desciende El sol de la tarde Y Xocoyotzin El más joven De la familia La infancia Del joven príncipe Fue como la De cualquier noble Llena de rigor Y disciplina En 1513 Ingresa Al Calmeca De Tenochtitlan La sagrada Casa de instrucción Para sacerdotes Y guerreros El lugar Donde lo convertirían En una pluma Preciosa En un guerrero Del sol Y un humilde Servidor De sus dioses El profesor Carlos Romero Jordano Ha realizado Una investigación En códices Y fuentes Documentales Sobre la vida De Moctezuma II Opina Cómo debía Haber sido La educación Del joven príncipe Cuauhtémoc Cuauhtémoc Debió Ser Instruido Y entrenado Como noble Que lo era Pero No tenía Finalmente Por qué Tener una instrucción Específica Que lo destinara A ocupar Un puesto Concreto Cuauhtémoc Cuauhtémoc Acompañó A varios Capitanes En conquistas Militares Antes de ser Nombrado Gobernador Militar En una tierra Conocida Ixcateopan En este tiempo Ya gobernaba En Tenochtitlan El señor Moctezuma Xocoyotzin El infortunado Moctezuma II Soberano De la confederación De Anáhuac Tal vez La historia De México Y de todo Un continente Habría sido Diferente De no haber existido Una dramática Profecía Una profecía Que hablaba Del retorno Del sacerdote Dios Quetzalcóatl A su antiguo Reino perdido Una profecía Que confundió A Moctezuma Y a sus sacerdotes Confusión Que ocasionó La destrucción De la Anáhuac Y la conquista Del nuevo mundo El fin Parecía inevitable En el pensamiento Mágico prehispánico Ante una serie De fenómenos Interpretados Como presagios Aparición De cometas Animales Misteriosos Y destrucción De templos Sin causa Aparente Esa predicción La tenían Moctezuma Antes De que Se llegara Cortés Hubo aquí Varios Anuncios Cósmicos El más Notorio Fue Un cometa Un cometa Muy brillante Entonces Moctezuma Mandó Llamar Esto es Antes de que Llegaran Los españoles Moctezuma Este El hijo De Nesagualcoyo Nesagualpili Que le daba Facultades De todo Lo llamó Moctezuma Y Nesagualpili Le dijo Ahora si está Dicho Tienen que llegar Tienen que llegar Y destruir Y tú no puedes huir Tú tienes que resistir El 8 de noviembre De 1519 Hernán Cortés Llega al frente Del ejército Español De conquista A Tenochtitlan Caballería Arcabuceros Ballesteros Perros De guerra Y sus aliados Tlaxcaltecas Eternos enemigos De la confederación De la Nahuac Los conquistadores Habían desembarcado En las costas De Veracruz En abril De 1519 La profecía De Nesagualcóyotl Se hacía una realidad Para los antiguos Pueblos de México Nesagualpili Su hijo Había profetizado En un sueño La gran destrucción De la Nahuac El fin Parecía inminente Moctezuma Recibió A los conquistadores Como si fueran dioses Como los emisarios De Quetzalcóatl Moctezuma Nunca imaginó Que su muerte Sería provocada Por el filoso acero De aquellos Falsos dioses Consideremos Con todos Esos presagios Con todas Esas Este Angustias Que ya pesaban Por ellos Lo que sufrió Moctezuma Tuvo que estar Al frente Tuvo que resistir Y claro Y claro es que Ya cuando Él supo Que estaba Cortés En Veracruz Mandó llamar A los refuerzos De Ixcateopan Mientras estos Hechos se consumaban En el año De 1519 Cuauhtémoc Regresaba De Ixcateopan Donde había sido Gobernador militar Para ser ungido Como gran señor Tecutli de Tlatelolco La mentalidad Del pueblo Prehispánico De sus dirigentes No les permitía Asistir o no A una fiesta religiosa Es decir Iban Tenían que ir Tenían la convicción De asistir Y era la fiesta De la gran deidad De Huitzilopochtli La fiesta de Tóscate De haber estado Cuauhtémoc En México Tenochtitlan Cuauhtémoc Hubiera asistido Y hubiera sido Victimado Junto con los 80 mil Individuos Que según Durán Son Masacrados Son Muertos Por Pedro de Alvarado Cuauhtémoc No está en México Después de 150 días De cautiverio En Tenochtitlan Cortés huye Hacia Tlaxcala Cruzando la calzada De Tacuba Donde muchos Españoles murieron Antes de salir Según algunas fuentes Cortés ya había Asesinado a Moctezuma Y al Tlatuani Iztquautzin Cuitláhuac El hermano De Moctezuma Es ungido Huaytlactuani De Tenochtitlan El 7 de septiembre De 1520 Pero muere 80 días después Víctima De una viruela La enfermedad Mortal Traída Por los españoles En estos momentos Tan asiagos Para el Anáhuac Solamente un hombre Podía tomar el mando El joven príncipe Cuauhtémoc Recibe el poder Que lo convierte En el líder De la confederación De Anáhuac Un 3 de febrero De 1521 En el tiempo Que se organizaban Las defensas De Tenochtitlan Cuauhtémoc Se desposa Con la joven Princesa Citladi Llamada Tequispo En algunas fuentes Una hija De Moctezuma Con ella Procreó Un hijo varón Juan Cuauhtémoc A quien Nunca llegó A ver crecer Tenochtitlan Recibió El asalto Final Por agua La flota De bergantines Construidos Por Cortés Y sus aliados Le permitieron Llevar Piezas De artillería Habían logrado Extraer Azufre Del interior Del cráter Del volcán Popocatépetl Para fabricar Polva El genio Invocado Para lograr La conquista Del nuevo mundo En agosto De 1521 La artillería Española Había arrasado La ciudad De México Tenochtitl La flota La flota De bergantines Comandada Por Gonzalo De Sandoval Se dirigía Hacia Tlatelolco Para consumar La conquista El asedio Tlatelolco Fue dado Por agua Si los bergantines Que había hecho Por construir Hernán Cortés Asediaron Esa parte Del islote O de la isla Como se guste Por agua No por tierra Por tierra No tenían Manera De asediarlo Los puentes Rotos Las acequias Rotas Tenochtitl Han saqueado Destruido La defensa Era de Tlatelolco Y el ataque Era por agua El día De San Hipólito Martins Un 13 de agosto De 1521 El capitán García Holguín Capturó A Cuauhtémoc Cuando se dirigía En una canoa A pedir refuerzos El lugar Que ocupa Actualmente La iglesia De la Concepción Próxima A Tlatelolco Registra Ese histórico Acontecimiento Se le condujo Prisionero Ante Cortés Quien lo recibió Con gran diplomacia Cuauhtémoc Tan solo Pronunció Unas palabras En Náhuatl Que la malinche Tradujo Al Conquistador Yo he hecho Lo que soy Obligado En defensa De mi ciudad Y no puedo más Y pues Vengo por fuerza Y preso Ante tu persona Toma ese puñal Que tienes En el cinto Y mátame Luego con él Así Consignó Estas palabras Del Tlactuani El soldado Cronista Bernal Díaz Del Castillo Cuauhtémoc Estaba exigiendo La muerte Antes de su rendición Cortés Empezaba a exigir El tributo En oro Para su rey Se le torturó Con fuego Y aceite Hirviendo En los pies Igual que al Tecutli Tetlepan Quetzal El conquistador Quería oro A como diera lugar La conquista religiosa La más ardua Empezaba el 23 de junio De 1524 Cuando los primeros Doce frailes Franciscanos Llegaron a la capital De la ahora Nueva España Entre ellos Venía Fraitovivio De Benavente Motolinía La conquista Espiritual Se había iniciado Con la obra De estos humildes Varones de Dios Una conquista Que tomó Varios siglos Un 12 de octubre Del año 1524 El capitán General Y gobernador De la Nueva España Hernán Cortés Inicia una expedición De castigo Hacia las Hibueras El capitán Cristóbal de Olid Se había sublevado En las proximidades De Honduras Cortés Ejercería La justicia Por su propia mano El conquistador Por su seguridad Propia Decidió Llevarse A Cuauhtémoc Y otros Nobles señores Mexicas Capturados Durante el trayecto Cortés Presentía Una insurrección Por parte De los ejércitos Indígenas Que iban Con el Tlactuani Es posible Que las penalidades Del viaje Y la incertidumbre De su situación En aquellas selvas Hayan impulsado Al conquistador Al asesinato El 28 de febrero De 1525 Cuauhtémoc Muere colgado En una ceiba El lugar Se conoce Como Isancanac Próximo al río Usumacinta El Guaymol Han registrado Por los códices Todavía existen Misterios En torno a la muerte De Cuauhtémoc Que la historia No ha podido resolver De alguna manera El joven príncipe Ya conocía Su trágico fin Él había nacido En un día nefasto En un día Nemotemi Dentro del antiguo Calendario mexica El Xupoali Su futuro Estaba señalado Pero nunca Renunció a él Lo aceptó Con la serenidad Dignidad Y valor De un Tlactuani Mexicano Entregando su vida A una causa A la causa De su pueblo Es muy necesario Revalorar Y estudiar Las páginas Dentro del Códice Vaticano Ríos Y la tira De Tepexpan Que hacen mención A su muerte Ya que es posible Que tengamos Nuevos descubrimientos Y de alguna manera Encontremos relación Con los restos De Xcateopan El caudillo De la resistencia Indígena Muere ahorcado O decapitado Víctima De las intrigas Y traiciones De los señores Indígenas Aliados a Cortés Parece que los Colonistas Hubieran querido Guardar silencio Sobre este incidente Tal parece Que no aprobaron La decisión De Cortés El conquistador Había asesinado A Tetlepan Quetzalcín Y al capellán Franciscano Juan de Tecto Un humilde Fraile Que se había opuesto Al crimen Así lo consigna La lámina 90 Del códice Vaticano Ríos Otro importante Documento La tira De Tepexpan Registra La muerte Del joven Soberano Ahí se ve Que no solamente Fue colgado Sino que se le Decapitó Y sus brazos Le fueron amputados Este dato Debemos recordarlo Para comprender La naturaleza Y disposición De los restos En el hallazgo De Xcateopan El manuscrito De San Hipólito Una copia De un documento Originario Del año 1532 Registra Que Cuauhtémoc Fue bautizado Por el padre Tecto Poco antes De su muerte Su nombre En castellano Era Martín Fernando Este documento También menciona Que Motolinía Se encontraba Buscando la tumba De Fray Juan De Tecto Y la razón De su muerte Misión Que lo condujo Hasta Xcateopan Cortés Nunca imaginó Que la muerte De Cuauhtémoc Convertiría Al joven Príncipe En un guerrero Inmortal Un auténtico Guerrero Del sol De acuerdo A la tradición Oral De Xcateopan El guerrero Silantkatzin Regresó Por los restos De su señor Trece días Después De la ejecución Los incineró De acuerdo Al antiguo Ritual Y acompañado De treinta Guerreros Chontales Lo transportó Hasta Xcateopan El lugar De nacimiento Del joven Príncipe Ese recorrido Les tomó Cuarenta Jornadas Desde Tenochtitlan Se aproximaron A Sombankuahuitl Xcateopan Atravesando Por el Estado De México En algunos lugares Como Sacualpan Se registra Por tradición Oral Este suceso La regidora Municipal De educación En el pueblo De Sacualpan Profesora María de la Luz Arredondo Recuerda Como escuchó Desde su infancia Este relato Con este dato Con este dato Comprobamos Que la tradición Oral De la sepultura De Cuauhtémoc En Xcateopan También existe En otras regiones Y desde mucho tiempo Antes del hallazgo De la profesora Guzmán En 1950 Bueno es una tradición Oral Que ha venido De padres a hijos Nuestros abuelos Desde pues La época Prehispánica Los españoles También Estas tradiciones Se han ido conservando Existe la de Cuauhtémoc Acerca de que Se fue velado En esta capilla Que nosotros Llamamos la capilla Del señor De los cardenales Porque Pues nos las Platicaron Nuestros abuelos Nuestros tatarabuelos Y etcétera Ha sido una tradición Oral Esta Fue en el año Aproximadamente De 1526 1527 En las cuales Se sabe Como lo platiqué Por tradición oral Fue confirmado Por cuando se hicieron Los estudios Y los descubrimientos De la historiadora Eulalia Guzmán Cuauhtémoc Reposó en el palacio De su abuelo El rey Cuauhtitla Hasta que El padre Motolinía Lo reinhumó En tierra sagrada Dejando constancia De ese acto En documentos Secretos Y testimonios Guardados Por las cartas Vivas El primero De ellos Fue un hombre Llamado Juan Moctezuma Chimalpopoca Tal vez Motolinía Nunca localizó Las exequias Del padre Tecto Pero no pudo Permanecer Indiferente Ante la presencia Del último Tlactuani Mexica Así lo narra La tradición oral Después de haber sido Colgado De haber sido Asesinado Junto con Fray Juan De Tecto En un lugar Llamado Insancanac Uno de los Que iban En la misma Expedición Hacia las Higüeras Lo que es A hoy Honduras A Combatir A Cristóbal De Olit Que era el que Le estaba Robando Según Cortés Las riquezas De aquel lugar A Cortés Matan Primero A Fray Juan De Tecto Desde luego Antes Ordenan A Cortés A Fray Juan De Tecto Que Confesara A Cuauhtémoc Después de haber Sido Confesado Cuauhtémoc Por Fray Juan De Tecto Es colgado Posteriormente El mismo día Es colgado Cuauhtémoc Y uno De los Paisanos Por decirlo así De Cuauhtémoc De la gente De este lugar Que iban Custodiando A Tlatoani A su jefe Se Queda Cuidando Los cadáveres De Fray Juan De Tecto Y a los Trece días De haber Partido La La Expedición De ese lugar A donde Mataron A Cuauhtémoc Logran Escaparse Todos los Que iban De De Son Pan Coahuil Y según La tradición Envuelven Los despojos Ya porque Había dejado Este hombre Que las aves De rapiña Descarnaran A los huesos Mas no había dejado Que se perdieran Los huesos Ni de Fray De Fray Juan De Tecto Ni los de Cuauhtémoc Entonces Según la tradición Son envueltos En ricas Tilmas Y hojas De aroma Y son Trasladados A este lugar Estamos En la iglesia De Santa María De la Asunción En Ixcateopan Estado de Guerrero En el año De 1949 El descubrimiento De una sepultura Debajo del altar Mayor Causó una gran Conmoción Misma Que ha sobrevivido Hasta nuestros días Numerosas Investigaciones Se han realizado En torno A este hallazgo Pero de acuerdo A la antigua Tradición oral Guardada celosamente Por los ancianos De Ixcateopan Estos restos óseos Corresponden Al último rey mexicano Al huetlactuani Cuauhtémoc El águila Del crepúsculo Ninguna de las Investigaciones Efectuadas Hasta la fecha Han resultado De carácter Concluyente Sin embargo Se sigue Investigando En el año De 1992 Un grupo De especialistas Interdisciplinarios De la sociedad Mexicana De medicina Forense Criminología Y criminalística Han desarrollado Un nuevo proyecto Aplicando Las técnicas Más modernas Al servicio De la ciencia La ciencia Forense En una causa Común Nuevos datos Nuevos descubrimientos Un grupo De investigadores Mexicanos Escribiendo Nuevas líneas En la historia De México Veamos El desarrollo De esta investigación Como hemos visto La historia Si guarda Elementos Válidos Para explicar Por qué Los restos De Cuauhtémoc Pudieron Pudieron Haber Llegado A Xcateopan La sociedad Mexicana De medicina Forense Criminología Y criminalística Una asociación Civil Dedicada A la investigación Integrada Por científicos Y técnicos Especialistas En diferentes áreas Integraron Una comisión Multidisciplinaria Para estudiar Nuevamente El caso Xcateopan Se consideró Necesario Agotar Todas las Posibilidades Para demostrar Que el hallazgo Es auténtico O en realidad Se trata De un fraude El doctor Ángel Gutiérrez Chávez Coordinador De la comisión Xcateopa 92 Y presidente De la sociedad Mexicana De medicina Forense Criminología Y criminalística Nos explica Los objetivos De este Histórico Proyecto De investigación La comisión Que está integrada Por varias áreas De las ciencias forenses Como le mencionaba Anteriormente Está Con gente Muy actualizada Especialistas De su De su rama Cosa que en otras Comisiones No había sucedido En esta comisión Cada área Tiene especialistas Actualizados Y que se encuentran Laborando incluso En lugares Muy específicos De su especialidad ¿Cómo cuáles serían Estas especialidades Dentro de la De la comisión Para formar la comisión Xcateopa Tenemos varias áreas Tenemos un área Médico forense Un área Químico forense Tenemos área Odontología forense Tenemos De dibujantes Tenemos Antropólogos forenses Un fotógrafo Especializado Tenemos también Asesoría histórica Y la coordinación General Con esto abarcamos Totalmente La investigación Sobre los restos Tenemos también Un criminalista Perdón Tenemos un criminalista Especialista En grafoscopía Para analizar Lo que vienen siendo Los documentos La placa oval Cada área Va a estar trabajando Con los restos Con la tradición oral Van a estar trabajando Con la placa oval Con los documentos Que se encuentran Absolutamente Vamos a abarcar todo Un equipo Un equipo de especialistas En documentación Televisiva De alto nivel Acompañó a la comisión Ixcateopa 92 De especialistas forenses Registrando sus labores Detalladamente La fecha Del 5 al 12 de abril De 1992 Los especialistas forenses Iniciaron su investigación Inventareando los restos óseos Que se encuentran contenidos En una plancha de mármol De 2 y medio metros de largo Por 1,80 de ancho Protegida por un grueso cristal De 2 centímetros de espesor La tapa fue retirada Y el equipo Inició su investigación De inmediato Se procedió a la limpieza Y fumigación del esqueleto Había larvas de parásitos Producto de la humedad Del recinto Los forenses Una vez concluida la limpieza Reticularon y fotografiaron El féretro de mármol Se inició el estudio De un esqueleto Con huellas muy visibles De calcinación Otro dato que se relacionaba Con la tradición oral Los especialistas En odontología forense Tomaron moldes En un silicón Llamado alginato Para reproducir las piezas De mayor importancia Gracias a esto Se obtendrían moldes Y por primera vez En la historia Se obtuvieron réplicas Exactas Para estudios posteriores El antropólogo físico Alberto Prado Estimó que en el sepulcro Existen efectivamente Restos óseos masculinos Aplicó diferentes pruebas Osteométricas Para determinar su talla Y edad El especialista Confirmó la existencia De una osamenta masculina De acuerdo a la observación De un fragmento de sacro Y la robustez De la clavícula Datos obtenidos Por medio de una observación Morfoscópica Se estimó entre 20 y 30 años De edad Al momento de su muerte Dato que surge De la medición Del promedio De los conductos De Havers En el esqueleto Postcraneal La estatura Se obtuvo A partir de la medición De huesos largos Y la comparación Con índices Osteométricos Ya establecidos Para calcular tallas Las pruebas Somatométricas Aplicadas Confirmaron Que el sujeto No tenía más De unos 65 metros De altura Pero es importante Mencionar Que la calcinación Reduce la talla Volumen Y peso Del hueso Aún conservando Su forma anatómica Esta técnica De reconstruir La estatura A partir de fragmentos Óseos No es muy aplicada Si nosotros La aplicamos Y este Pues Obtuvimos Este resultado Otro de De las cosas Que se hicieron Fue la La reconstrucción Cranial De 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 los restos Del cráneo Y Tuvimos la oportunidad De Pues tener Una idea Más general De las características Que presentaba El sujeto Pero existe Otro dato Sorprendente Un hecho Por el que Las comisiones Anteriores Han invalidado La autenticidad Del hallazgo El cráneo Que se encuentra Entre los restos Perteneció A una mujer Los especialistas Encontraron Rasgos Determinantes Veamos Las pruebas El estudio Estomatoforense Practicado Por los odontólogos Coincide Con los datos Antropológicos El maxilar Se articula Perfectamente Con la porción Superior Del cráneo Las características Morfológicas Y las dimensiones Del maxilar Indican Que perteneció A un sujeto Femenino El primer molar Superior derecho Representa La variante D Del tubérculo De carabel Propia De grupos Indígenas Amerindios El primer molar Izquierdo Presenta Otra variante Propia De grupos Con muy poco Nivel De mestizaje Se pensó Que este dato Alteraría De alguna manera La veracidad Del hallazgo Después de todo ¿Qué hace Un cráneo De mujer En la cripta Del Tlactuani? Recordemos Que la tradición Oral Relata Que Motolinía Encontró Los restos Del Tlactuani En un osario Debajo Del templo Del rey Quayautigla Cuando buscaba La sepultura De Fray Juan De Tecto Es posible Que haya surgido Una confusión En el hallazgo Por lo que El cráneo Efectivamente No corresponde En nuestra investigación Encontramos un dato Que nunca se había considerado Observemos La forma En que la tira De Tepeshpan Representa Al Tlactuani Sacrificado Note usted Que la cabeza Está separada Del cuerpo Y los brazos Están amputados Ahora Observemos Los restos Del sujeto Masculino De Xcateopan La coincidencia Es extraordinaria Ya que también El esqueleto Carece De su cabeza Original Y de sus brazos Es posible Que la cabeza De Cuauhtémoc Se encuentre En otro lugar O que haya Desaparecido Junto con sus brazos Al momento De su ejecución Una pieza clave Para determinar La causa de muerte En este caso Es la vértebra Atlas Analizada por el equipo De Quiroz Cuarón Esta pieza Ya no existe Al igual que Un tercer hueso Metatarsiano Del pie derecho El médico legista Francisco García Arellano Carecía de elementos Insustituibles Para realizar Su dictamen Ahora Si completamos Eso Con las características Tan especiales Que nos presentó El tercer metatarsiano Del pie derecho En su cara plantar Que consistían En una serie De irregularidades Del todo Atípicas Que seguramente No correspondían A lesiones óseas Producidas Por Osteomielitis O por Alguna Infección Tuberculosa O sifilítica O micótica O por Senilidad Entonces Este Verdadero Presentarse De manera Tan atípica De las lesiones Muy bien Podría ser Lo que Quedó En el hueso Después de la quemadura Que sufrió Cuauhtémoc En sus pies A raíz De la caída De Tostitlan Aún así Se pudo precisar El grupo sanguíneo Perteneciente Al tipo O positivo Y la antigüedad De los restos Estimados En más de 300 años De acuerdo A la observación Del médico legista García Arellano La antigüedad De la osamenta Fue confirmada Por los químicos Que trabajaron En Ixcateotan Los químicos forenses Rubén Monroy Claudio Y Enrique Ramírez Expusieron los restos Óseos A la luz Ultravioleta Y los hicieron Reaccionar Químicamente De acuerdo A la comparación De valores Obtenidos En la determinación De nitrógeno Total Con los valores Reportados Por Steffenberg Se encontró Que el rango De antigüedad Es de 200 A 500 años Aquí observamos Una porción De fémur Encontrado En Ixcateopan Los cuales Bajo el efecto De las ultravioletas Muestran una coloración Blanca Quisca Grisácea Ocasionado Por la pérdida Proteínica Del hueso Esto nos está Indicando Que el hueso Tiene una antigüedad Mayor de 100 años Pruebas posteriores Nos darán Con mayor exactitud La antigüedad Exacta De estos huesos Otra prueba Que se realizó Para determinar La antigüedad De estos óseos Encontrados En Ixcateopan Es la afinidad Que tienen Los colorantes Azul de nil E indofenol Para teñir Los huesos Huesos Que tienen Una antigüedad De entre 10 y 100 años Se tiñen Ligeramente Con estos Colorantes Sin embargo Para el caso De huesos Más antiguos El azul de nil Predomina Sobre el indofenol Comparando El grado De tensión De los resultados Obtenidos Con datos Bibliográficos Y muestras Testigo Encontramos Que estos Tienen un rango De antigüedad De entre 200 y 500 años Se observa Que hay una reacción Muy fuerte Lo cual Lo está indicando Que este Hueso Tiene una antigüedad Mayor de 200 años En caso De que fuera Un Un hueso joven La reacción Sería muy débil En este caso Observamos Una reacción Muy fuerte Los elementos De cobre La placa Con la inscripción La placa Rectangular Y la punta De lanza Que se encontraban En el sepulcro Se estimaron En una antigüedad No menor A los 200 años De acuerdo A los análisis Químicos A que fueron sometidos El químico Forense Enrique Ramírez Confirmó La antigüedad De la placa De cobre Al detectar Una fuerte Concentración De óxido Cúprico En su superficie Las piezas Se forjaron En frío Esta prueba Que se va a efectuar Es con el objeto De saber De que metal Fue construida De esta placa El color Que actualmente Presenta Negruzco Se debe A la presencia De óxido Cúprico El color Que se va a desarrollar En la placa Es producida Por la reacción Del ácido mineral En presencia Del metal Que se va A estimar Como puede observarse Es un color Verdoso Que indica La presencia Del Se indifica Al metal Como cobre Pero se descubrieron Más datos Que confirman La antigüedad Del hallazgo El dictamen De los numerales Y literales Grabados En la placa Revela pruebas Muy importantes El perito criminalista En grafoscopía José España Altavaso A partir de un análisis Químico De la placa Ovalada Empleando técnicas Propias De la paleografía La grafoscopía Y la documentoscopía Ha llegado A la conclusión De que la placa Fue forjada En el siglo XVI Las literales Números Y la cruz Por sus características Caligráficas También corresponden Al siglo XVI Durante nuestro estudio Llegamos a la conclusión De que las comas Contenidas en los literales Son puntos Y prueba de ello Es que nosotros Encontramos Diferentes fechas Señaladas O subdivididas Entre los numerales Por puntos Además Encontramos Una fecha En la cual Está perfectamente Marcado Un signo coma Entonces Llegamos a la conclusión De que en la placa Y lo que se refiere A las dos fechas Los dos signos coma No señalan Precisamente Este signo Optográfico Sino Un punto De diferenciación Entre un literal Y el otro Hubo otro problema Que se ha presentado Anteriormente Y es Si en la fecha 1529 El último numeral 9 Corresponde A este numeral O es Un numeral 3 Debido A su configuración Posterior a reiterados Análisis Efectuados Con lentes de aumento Macrofotografía Etcétera Llegamos a una conclusión El numeral Indudablemente Es el número 9 El numeral Es similar En su trazo inicial A otros numerales De la misma época Pero tiene un error En su proceso De grabado Mismo que el grabador Corrigió nuevamente Al estar haciendo El número Con un instrumento Parecido a un cincel De aquí Ha surgido La causa Por la que se confunde Este número Ahora bien En el número Dubitado O cuestionado O que se ha Dicho que es Un número 3 Lo que sucedió Para nosotros Es lo siguiente Debido al soporte Que era rugoso No liso Terzo Como es el papel Y a los dos instrumentos Con que se efectuó La inscripción Probablemente Cincel ni martillo Tenemos esta idea Que fue Un error O fallo Al dar el golpe Y hubo un movimiento No acorde Con la alineación Que se había puesto En el cincel Por otra parte Se concluyó Que el tipo de escritura Es el conocido Como humanístico Propio del siglo XVI De acuerdo Al especialista En la palabra Rey Se tuvo que insertar Por un error De trazo inicial La letra E Obsérvese la imagen Las tildes O acentos Se relacionan A un estilo De trazo propio De la escritura De tipo humanístico Y no son en realidad Signos de acentuación Los errores presentes En la caligrafía De esta placa Revelan la prisa Y el escaso conocimiento De la escritura Con que fue elaborada Por su parte El profesor Alejandro von Butenor Un reconocido especialista En disciplinas humanísticas Y arquitectura Nos relata Los resultados De su estudio Realizado en el año De 1950 En la iglesia De Santa María De la Asunción En Ixcateotan El especialista Descubrió una fecha En la piedra clave Del arco De la fachada Principal del edificio Que data La construcción Hacia el año De 1539 Al respecto Las autoridades Oficiales Dijeron que se trataba De una inscripción Hecha recientemente Pues yo me interesó Desde el principio Principalmente Cómo era posible Que una iglesia Hasta de afuera Se vio completamente Más antigua Ha podido ser En Ixcateotan En un lugar tan lejano Entonces ya Me entretró Toda la fachada Visible Que tiene Unas cosas Completamente Antichísimas Del 16 Pero Encima de la portada Había Estaba Encalada Y en la En el cal Apareció Una fecha 1639 32 Entonces dice Mire que Quitándole el aplanado Abajo Salió La piedra Clave Del arco Con la fecha 1539 Entonces dice Ahora tenemos Toda la prueba Aquí esta iglesia Este antigua Y así Entonces No por nada Ya Marquina Quería No ir Con el Con el Público Este tonto Llegó Agarrándose A Alfonso Caso Y Le dieron Esta fecha No es antigua No es antigua Es como No es antigua Se está Recientemente Hecho Mire Pues Se estaba Ya Yo Estuve En contra De esta mafia Del gobierno Observemos Las conclusiones De las diferentes Comisiones Y analicemos Algunas similitudes En sus resultados Comisión Zabala Marquina Los restos Pertenecen A ocho individuos De diferentes Épocas El cráneo Es de una Joven Mestiza El resto De los huesos No es posible Asociarlos Con un mismo Sujeto La construcción Del templo Se inició En 1550 La tradición Oral Arranca En el siglo XX No en el siglo XVI Tal vez La placa Ovalada Sea del siglo XVI Pero la Escritura Es reciente No hay Bases Científicas Para afirmar Que el Hallazgo Es auténtico Comisión Eulalia Guzmán Quiroz Cuarón De los restos De al menos Cuatro esqueletos La mayoría Corresponde A un sujeto Masculino Atlético El templo Fue construido En el siglo XVI Hay documentos Testimoniales Que fueron escritos En diferente época Por algunas Cartas Vivas El documento De Motolinía Es indiscutiblemente Auténtico La placa Es de cobre Nativo La escritura Corresponde Al siglo XVI No hubo Posibilidad De fraude En la tumba Los documentos Atestiguan Que el hallazgo Es auténtico Estas son Las nuevas Respuestas Que ofrece El hallazgo De Xcateopan Pero simultáneamente Surgen muchas Preguntas más Hasta el momento Se han presentado Elementos Que permiten Reabrir El caso Xcateopan El inicio De una investigación Que involucre A todo el pueblo De México Una investigación Multidisciplinaria Ajena a pasiones E intereses Particulares Se trata De nuestro último Tlactuani La sociedad La sociedad Mexicana De medicina Forense Criminología Y criminalística Ha hecho Entrega Pública De los dictámenes Y peritajes De las diferentes Áreas De trabajo Los resultados De la investigación Permiten replantear Científicamente El caso Xcateopan Ha sido muy importante Para la sociedad Mexicana De medicina Forense Criminología Y criminalística AC Lograr reunir A un grupo De especialistas De las ciencias Forenses Y poder realizar Un trabajo Multidisciplinario En el estudio De los restos De Xcateopan Gracias a estos Especialistas Logramos determinar Sexo Edad Raza Grupo sanguíneo De los restos Así como de la antigüedad De los objetos Ahí encontrados Logramos determinar Un cráneo Del sexo femenino De 17 años de edad De raza mestiza Entre caucásico Y amerindio Un sacro También Del sexo femenino Y que el resto Del esqueleto Corresponde A un individuo Del sexo masculino De entre 20 Y 30 años de edad Con una talla Promedio De 1.66 metros Y una antigüedad De más de 300 años Gracias a la grafoscopía Y a la química forense Encontramos Que la placa oval Está elaborada De cobre nativo Y la escritura Corresponde Al siglo XVI Es cierto Que con estos datos No podemos afirmar O negar Tajantemente Que se tratan De los restos O del entierro Del último tlatoani La verdad histórica De nuestro pasado Solo los protagonistas La conocen A nosotros Nos invita Al análisis Y a la reflexión Por todo esto Consideramos Que es necesario E imprescindible Reabrir El caso Iscatiopan Y aproximarnos A la verdad posible Nuestra sociedad Nuestro pueblo Nuestra historia Nuestro México Así nos los exigen Por lo pronto Esta investigación Demostró La antigüedad Del hallazgo Así como La imposibilidad De una falsificación De documentos Por parte De don Florentino Juárez ¿Estaremos entonces Frente a un hallazgo Legítimo? ¿Ante la tumba Del último rey De Tenochtitlán Cuauhtémoc? La leyenda tradicional Del rey sepultado En la iglesia Ya venía De tiempo atrás Es un mito Que ya existía Pero un mito No puede ser Interpretado Como una mentira En todos los casos Ya que es una explicación En el inconsciente Colectivo De una población De algún suceso Extraordinario El mito Puede tener bases reales Que se van adecuando O modificando De generación En generación Lo que es un hecho Profundo Y enigmático Es que la tradición oral Se sigue transmitiendo Aún hoy Y por encima De las discusiones Científicas Y los avances De la tecnología El siguiente guardián De la tradición Ya está consciente De la importancia De su ancestral deber Las investigaciones Continuarán En memoria De todos los que Consagraron su vida Al estudio De Cuauhtémoc A los guardianes De la tradición oral Al noble pueblo De Iscateopan Agredido por guardar La memoria De un secreto Y ahora tratar De custodiarlo Bajo el signo Del sexto sol Regresará A nosotros Con la sabiduría De Quetzalcóatl El tiempo Del conocimiento Verdadero Y profundo De nuestras raíces Una era Que ya ha iniciado Si se quiere llegar A una conclusión Definitiva Si sería necesario Reabrir el caso Y examinarlo Pues exhaustivamente Yo concuerdo En la mayor parte De sus partes Con el dictamen De la comisión De medicina forense Discrepo En alguna que otra cosa Pero Eso es precisamente Sobre lo que habría Sobre lo que habría Que ponerse de acuerdo Así es que si Si se quiere llegar A una conclusión Definitiva Pues es cuestión De abrirle caso Y volver a examinar Punto por punto Pero si juntamos Este dato Con todos Los otros resultados A los que llegaron Los distintos técnicos Que fueron consultados En los distintos aspectos Que son muchos Que presenta el problema Entonces Yo si puedo Para mi convicción Personal E íntima Y como mexicano Y más que como científico Si creo Que se trate De los restos De nuestro héroe Cuauhtémoc Bueno yo creo Que el tema De Cuauhtémoc Debe de estar abierto De una manera Permanente En México Precisamente Yo en mi novela Memorias del Nuevo Mundo Escribí sobre ese periodo Y los detalles De su muerte Bueno De su vida Y de su muerte Siguen siendo oscuros Siguen siendo controvertidos Hay versiones Contradictorias Y precisamente Hasta la forma En que murió No se sabe Con toda claridad Luego Este lugar Donde Están depositados Donde quedaron Sus restos Tampoco se sabe Si están allá Donde se han encontrado O en otro lado Yo creo que La búsqueda Del Cuauhtémoc Histórico Debe continuar Sobre todo En México Porque Para nuestra cultura Nuestra historia Tiene mucha importancia Y yo Y yo pienso Que nunca Una investigación Debe cerrarse Sobre todo Que los Los Procedimientos científicos Se van mejorando De día en día Y ahora Es posible Datar Huesos De una manera Mucho más exacta Que hace décadas Yo creo que Nada perdemos Si esos huesos Se vuelven a analizar Con Métodos científicos Más avanzados Más modernos Y de una vez Por todas Saber Si ese Esqueleto Pertenecia A Guahtémoc O a otro Personaje Del mismo Periodo Histórico O posterior Es decir No perdemos Nada Yo creo que El sí o el no Lo tiene que decir La ciencia Sobre todo Porque tenemos Por un lado Las pruebas Irrefutables Que en primera instancia Está mostrando El equipo Dirigido Por la profesora Eulalia Guzmán Por otro lado Tenemos la reacción Oficial En cuanto A las pruebas Que un poco Tardíamente Se lanzan a hacer Pero tenemos Un tercer elemento Muy importante Que es La tradición oral La propia tradición oral En la carta viva De Jairo Rodríguez Que por si todavía Quedara alguna duda Nos da los elementos Suficientes Para que Nosotros Nos demos cuenta Que este caso Debe reabrirse Pero más allá De la ciencia Más allá De las pruebas Científicas Nosotros Tenemos que ir A lo que se llama La historia Lo que es La profecía Lo que es La fuerza cósmica Que manejaban Nuestros abuelos Porque La polémica Para nosotros Los indios No existe Esos son Los restos De Cuauhtémoc Por ahora El Instituto Nacional De Antropología E Historia Analiza Cuidadosamente La posibilidad De reabrir Una investigación En torno A los restos Hallados En Ixcateopan Guerrero De confirmarse El hallazgo De Eulalia Guzmán Realizado en 1949 Se demostraría Que en realidad Se trata De los restos De Cuauhtémoc Que este Nació Ahí Que se trata En realidad Del nieto De Aguizotl Y no De su hijo Como se había afirmado Antes Que algunos códices Nuevos Que aportan También Nuevas evidencias Deben de ser Considerados Más cuidadosamente Asimismo Como todas Las pruebas Que fueron halladas En la propia Tumba De Cuauhtémoc Es comprensible Porque los investigadores De Lina En 1949 Consideraron Que esos restos Hallados En unas montañas De Guerrero Muy lejos De la mesa central E incluso Del lugar Donde se supone Que Cuauhtémoc Fue asesinado Fueran los restos En realidad Del último Mexica Del último Tlactoani Por esa razón Debe ser analizado Y estudiado Con mucho cuidado La historia Nos pertenece A todos Cuauhtémoc Nos pertenece A todos No nada más A los historiadores Y especialistas También pertenece Al pueblo Y a la sociedad civil Que en este caso Demuestra que existe Una posibilidad Por la cual Debería reabrirse Y considerarse Seriamente Que Cuauhtémoc Ha sido encontrado Y que El último Mexicano Y la identidad Nacional Deberán de ser Rescatada Para beneficio De los hijos De México En el porvenir De los hijos De los hijos De los hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!